provocando, ¿no? Es decir, esa es la mentalidad política. Pero fue la ciudadana, que no den vuelta la cosa ahora, ¿no? Porque de pronto vas a ser un héroe, ¿no es cierto? O una víctima está... Y no nos olvidemos... Está transformándose en una víctima del justicialismo. No nos olvidemos de los 25 muertos. Para mí, Mirta, la diligencia política argentina... Los 25 muertos. Eso no hay que olvidarse. No hay que... Mira, eso hay que recordarlo a cada minuto, a cada instante, hay que recordar los 25 muertos. Cómo se produjeron, quiénes dieron la orden de esa represión salvaje. Yo tomé un taxi, yo tomé un taxi, mirá lo que pasó, tomé un taxi, mirá lo que pasó, tomé un taxi y me dice a un compañero mío que lleva un pasajero en el obelisco, está en el hospital, está en Algerís. ¿Qué pasó? Una bala de 9 milímetros acá en el hombro. Ah, sí. Y se están haciendo peritaje, ¿de dónde vino? Este señor, en el hombro, una bala de 9 milímetros, pasó por el Lidio, perforó. Un amigo de él, un taxista, que pasaba por el obelisco. Y de 9 milímetros, bueno, están viendo de quién me dice, vino de qué lado vino. Pero, finalmente, balas para matar. No solo balas, gases lagrimógenos vencidos. ¿Sabés dónde tiraron esos gases lagrimógenos? Vos te acordás, Gallego, eso te iba a recordar. Jujuy, perro santillán, cuando nos tiraron los caballos a los periodistas y los periodistas empezaban a descomponer, ¿te acordás? Nos tiraron gases vomitivos vencidos. Yo pensé que solamente la policía de Jujuy, porque bueno, qué sé yo, a Jujuy llega lo que sobra. No, acá, la policía de la capital federal, la federal. Junio de 1989. En Córdoba lo hicieron el otro día. ¿Cómo querían? El gas estaba vencido, por lo que mostraba la cápsula, julio de 1989. ¿Y sabés que está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos el gas mutativo? Y el gas con pimienta también. Yo vi uno el otro día, un noticiero que salían en Córdoba, salían como de un subsuelo, creo que era la municipalidad. Sí, parecieron unos chiquitos, salían chiquitos. No, Luz y Fuerza, creo que fue. Luz y Fuerza, Luz y Fuerza. Sindicato, sí. Sindicato de Luz y Fuerza, sí. Claro, como un gol atentado también contra la municipalidad, contra cámaras, en realidad, ¿no? Sí, señora. ¿Qué tiene procesos abiertos? Yo quiero decirles al público, a mí no me gusta mentirle al público, yo creí que hoy íbamos a tomar un té, un café, como tomamos ayer, pero vino nuestro chef y nos preparó nuestro cocinero, así que bueno, pido disculpas, no me gusta mentirle, porque pronto la gente dice, mira, dice que van a tomar un té, un café, y están comiendo. Bueno, pero fíjate que nadie tiene ganas de comer. Sí, nadie come, pero bueno, a mí me gusta ser muy veraz en esto y no, y en lo posible no hay que mentir en la televisión, porque el público es muy, capta todo y perceptivo. Chiquita, ganas de comer, no dormimos anoche. Yo a las seis de la mañana. Yo no dormía anoche. A las seis. Hoy me siento mal porque indudablemente la gente llegó tarde, estaba mal, anímicamente las caras miran para abajo, hay como una desolación, hay como una tristeza, hay como una congoja. ¿Qué futuro hay? ¿Tenemos futuro? ¿Hay una sensación? No, futuro siempre hay, pero es difícil. Tal vez ahora estamos todos así porque ya no hay, todos sabemos que no era O-O, sabemos que la situación del país es serísima. Yo voy más atrás, a mí me parece, perdón, me gustaría escuchar a China. Sí, ahora vamos a hablar con China, sí, sí, ahora vamos a hablar con ella. Yo estaba esperando que terminara. No, no, a mí me parece que hay un modelo que acá se legitimó. No, pero China me había dicho una cosa que, perdón, que te interrumpa. Que yo siempre defiendo el nepotismo. O sea, gobernó con amigos y con familia, por supuesto. Si yo mañana me dan un cargo importante, le digo, che, llamo a Huguito, mi sobrino, che, Huguito, vos que estás abogada, ayúdame. No llamo a Juan Marino, que me dijeron que era mejor el mío, mi sangre, creo en él. Si fuera mi hijo, mucho más creía en él. Y si tengo una cosa importante, tengo una hija mujer, me dice, mira, va a ver un espectáculo, ¿quién va a hacer los vestuarios? Mi hermana, Gumita, que es la mejor figurita del mundo. No es porque sea mi hermana, creo que lo es. Y me confío en mi hijo y en el otro hijo como hizo de la Rúa. Se equivocó. Pero no es un pecado mortal el nepotismo. Yo justifico eso. La política es... No, pero los ojos del amor te enseñan mucho. Y el amor no solamente es el amor... China, 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 es para que no pase la lengua en la política. No, siempre que sean capaces de... No hay profesión de política. No te recibís de político, ninguna academia. No, no, una cosa es teatro, cine, donde está el afecto. Vos te vas a equivocar en una película. Donde te vas a llevar a teatro, una película. Pero con los afectos no se puede gobernar, China. Estás equivocada, porque con los afectos... No se puede gobernar, pero yo creo que mi hermana es la mejor. Ah, pero para la película, para China. Es porque... Pero es buena, yo creo que la conocía a Mundo. Era la mejor en lo suyo. Era la mejor. No, perdón por la historia. Absolutamente. En la democracia, el nepotismo es una cosa que va contra la democracia. Cuando uno escucha los argumentos, como yo he escuchado inclusive de buena gente que está en la política, y te dicen, y no, tengo a mi hijo por confianza. Yo digo, ¿cómo? Si la democracia es gobernar para afuera, no hay secretos. En la democracia esta es la gran ventaja con el autoritarismo. En la democracia no hay secretos, no hay pactos, se gobierna frente a la opinión pública. Esta es la función que tenemos los periodistas. A la mejor muchas personas que nos están viendo, perdón, no saben que es nepotismo. Es el gobierno de los parientes. De los parientes, por los allegados, parientes, familiares. Pero entonces, siguiendo con el argumento de los que dicen, no, pero es que yo tengo confianza. Entonces digo, ¿a quiénes tienen desconfianza? ¿A los adversarios políticos o a los de su mismo partido? Porque terminan poniendo en el argumento tuyo... Pero no, pero no tengo confianza en ti, no quiere decir que no le tengo afán. Pero es que no puede, en la política tiene que irle a los de los parientes. Sinita, ayer alguien me dijo algo muy inteligente. Me dijo, cuando dicen, pongo a alguien de mi confianza... No, pero dijo, cuando dicen, pongo a alguien de mi confianza, ¿qué quiere decir? Que van a hacer algo sucio. Que otro no se tiene que enterar y el de la familia lo va a tapar. Es distinto en política. Perdón, pero mirá Brasil, mirá Brasil. Pero todo lo podés dar bueno de tapar. Mirá Brasil, la gente salió a la calle como el miércoles se repitió en Brasil. Pero China, en Brasil se hizo algo que yo voy a que te contar con estas palabras. Con Colo de Melo pasó algo similar. El señor Colo de Melo, los hermanos le echaron. Los hermanos y el pueblo. Los hermanos y el pueblo, como le echaron a la de la... Se levantó el pueblo. Esto viene... Es un caso diferente. El señor Colo de Melo fue una corrupción... Pero los hermanos. O sea, los afectos se rompieron. No te equivoques. No te equivoques. Como determinó el suicidio a los humanos. Al lado nuestro es nada. Al lado nuestro es nada, porque la mujer se compró un auto. Fue similar al nuestro. Bueno, pero yo digo que son los cacerolazos de Chile. Yo soy graduada en cacerolazos. Yo soy graduada en cacerolazos porque yo viví en la letradura uruguaya. Cuando fue la primera vez que salió la gente a la calle. Y no he visto un recorro más lindo, la primera vez que vino a cacerolazos. Le dije a un argentino, hay un ruido que yo te gano y nunca vas a escuchar. Que es el cacerolazo. En Montevideo hablaba uno de los militares que estaba llevando las riendas. Y mamá, yo no sabía, había estado ausente. De acuerdo, me decía, ay, espera que ahora vienen a ver los chicos. Esta cuchara es para ti. Te hay una cacerola más chica, pero es una más grande. Tomás la cacerola y mamá me dio un pelo blanco y unos 20 años. Salía a la calle y organizaba la cacerola. O sea que hay muchas maneras que el pueblo se manifieste. Que no es rompiendo cosas. Cuando se pidieron órdenes militares de votar de cualquier manera el sí, había que sí o no, la opción. Pero no se podía hacer propaganda por el no. Y salió a la calle todo Uruguay con los, todo en auto, con el limpio para la misa funcionando. No, no, no. Qué lindo. Siempre hay una manera, ¿te das cuenta? Como el frenapo. Sí, sí, es cierto. ¿Y qué? El frenapo, la consulta popular. Nadie le dio espacio en los medios. Yo ahora quebré una lanza por este presidente que se va, porque cuando se están acusando en este país de miles y miles de dólares que desaparecieron, no se nos llevó un cuervo que pasó borrando, no se nos llevó. Decir, bueno, estuvo nepotismo, confió demasiado en los muchachos jóvenes, son pecados menores. Creí en la buena fe de ese hombre que no estaba por el puesto. No estoy quebrando una lanza, es por un ser humano que no puede pasar a la historia como uno de los corruptos que destruyó este país. Una casillera aparte. Fue inepto. Pero no robó, no comió. Y yo, en este momento, me parece lo único que puedo hacer. Yo le debo cosas, le tuve afecto y creo que en estos momentos, desgraciadamente, que sí que hay en el limpio y no corrupto, que tenés que hacerlo lo corriente. No es lo corriente. Te vas a llamar, la fe. Eso es un maravilloso. Mira, te digo, China, China. Me permitís una... Ese es un gesto maravilloso en lo personal, China. Pero en lo político, uno no puede. Robó en lo político, robó. ¿Sabés por qué? Le robó a los jubilados. Con ese decreto, le está robando la plata a la gente, que eran los bancos. Dejó que salga la plata de los privilegiados de la plata. La plata salió de los privilegiados, él robó. Él robó, es un corrupto de la rúa. Me permite. El propio Romano era mucho más vivo que de la rúa. No, no. China, China, cuando Santi Bañez arma lo de la reforma laboral, él sabía de qué se trataba. No somos ronos famosos. Exactamente. No nos olvidemos de eso, por favor. No hablemos de los últimos días. Hablemos de lo que obligó a renunciar. ¿Dónde empezó? Yo les confieso, yo no voté a la alianza, no tenía, no me alegra ver este final, pero yo no tenía dudas de que esto iba a terminar más o menos como ha terminado. No, no. Porque yo creo que si vamos a instituir cosas nuevas en Argentina, hay que terminar mi fantasía. Hoy me doy cuenta que es mi ingenuidad. Había que terminar con el bipartidismo, crear una fuerza progresiva, democrática, nueva. Argentina sigue siendo vieja, vieja en el pensamiento. Son la misma gente, siempre los mismos. Cuando hay toda una generación que se está preparando de otra manera. Son viejos los conceptos. Fíjate que Cerebal vicepresidente, no tenemos ideas democráticas. Fíjate que hasta Cerebal vicepresidente, ¿eh? Con quien tenía una gran confianza. El presidente su partido. No con el tema del senado. Quinecto, quinecto. Lo nombra Flamarique. Pero el presidente su partido. El primer día le dijo, vos tenés que gobernar con rectitud, tomá decisiones. Yo te cuento una cosa. Yo estuve con él, como estás vos chiquita, y dije, mira Fernando, te va a apoyar el pueblo, toma decisiones, jugate. Nunca me contestó. Me dijo, Sechi, no te vas a animar a decírselo. Me dijo, estamos en la mesa con Cormillo, tampoco te vas a animar. Sechi es nuestro odontólogo, quiero que sepa. No, justamente, el médico que atiende a Sandro, también que estaba en la mesa con nosotros, y me dice, no te vas a animar. Y yo dije, sí, me voy a animar. Estaba en la mesa Luder, estaba en la mesa Anita Fortapa, y le dije... ¿Y dónde era eso? En el casamiento de Sonita Cavallo. El casamiento de Sonita Cavallo. Te cuento, le dije yo, te cuento, no me contestó. Inés, Inés, ¿qué decís vos? Que tenés razón. Él nunca me contestó. ¿Qué te tenías que contestar ahí en el casamiento? Sí o no. Él me dice, no, no estoy de acuerdo. ¿Entendés ahora por qué lo que te decía aquí en un programa, en este mismo programa, el acercamiento? Ustedes tienen un acercamiento al poder único. Es maravilloso que le pueda decir. Pero él no te puede responder nada. No, no puede responder. Yo hablo con gente que alfonsín se tuvo que tener el teléfono a Alfonsín. Y alfonsín se tenía que ir a Olivos. Te cuento una cosa. Y alfonsín se tenía que ir a Olivos. Hablar con él porque tenía el teléfono. La agarraba y abría la puerta. Es lo mismo que dice China. Eres un ciudadano que tiene posibilidad de llegar a Olivos de Auno. A ver, ¿cómo no? Yo lo que digo es que este mensaje del miércoles no fue solamente Fernando de la Rúa. Fue a la Corte Suprema de Justicia. Fue al Senado. A la Cámara de Diputados. A los partidos políticos. A los jueces de este país que no han garantizado absolutamente nada. A la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia. A los jueces. A los sindicalistas. Absolutamente a todos. Acá fue, señores, cambien. Porque el pueblo está alerta. Acá fue una... Yo creo que fue un quiebre institucional en la República Argentina. Al margen que es un hecho histórico el que pasa. Y también es cultural. ¿Por qué? Porque vos fijate que hoy la desconfianza es quién nos va a gobernar de acá al 2003. ¿A quién vamos a votar el 31 de marzo? ¿A quién votamos? ¿Quién se va a presentar como candidato a presidente el 31 de marzo? ¿Quién va a ser? ¿Qué partido político tiene hoy un dirigente impoluto que pueda decir yo soy el candidato a este momento? No hay ningún dirigente que esté impoluto. Nadie. A mí sabés que me gustaría. Alfredo Bravo. Pero no hablemos de personas. No hagamos debates en el país que queremos. Yo pienso que también hay que buscarlo. Vamos. Luego contacto con el Congreso de la Nación. Adelante, por favor. Muy bien, Pedro Diza. Muchas gracias. Se está hablando el senador Eduardo Menem. Vamos a registrar qué es lo que está diciendo en este preciso momento. Por supuesto que todo tiene que ver con lo que acaba de suceder hace minutos. Aquí en el Parlamento nada más. En términos de costo partidario. Hay que medirlo en términos de una dificultad muy grande que hay. De una situación de mucha gravedad y que yo pienso que un presidente que asume por 60 o 90 días es una transición demasiado corta. ¿Cómo? Para que pueda poner en marcha un programa económico. Senador, trascendieron estos nombres. El ingeniero Puerta no quiere 90 días, o sea, asumiría por 48 horas. Y después hay otros tres nombres en danza. Uno, Lamberto, propuesto por los propios senadores del PJ. Los diputados proponen a Camaño. Y una tercera posibilidad, el doctor Maqueda. ¿Este es el cuadro de situación? Cualquiera de ellos está en perfectas condiciones de asumir un interinato de esa naturaleza. Pero yo digo que es una situación muy difícil. ¿El ministro de Economía lo pone el nuevo presidente o el partido? No, el que asuma como presidente tiene que designar a sus colaboradores. Por supuesto que será con acuerdo partidario. Senador, cuando usted dice que es un momento muy difícil, la población está muy sensibilizada. Y ante cualquier opinión de dificultad se sensibiliza más. ¿Qué quiere decir con esto de una situación muy difícil después de que ya haya renunciado el presidente de la Rúa? Bueno, la situación económica me estoy refiriendo. Creo que no hacen falta muchas explicaciones cuando yo digo que está difícil. En lo institucional, le pregunto. En lo institucional hay una salida, hay una ley de acefalía. Están las normas de la Constitución. La situación está prevista desde el punto de vista institucional. Lo que falta es una decisión política respecto de que si para completar mandato llama o no a una elección o el que designe la Asamblea completa el mandato. Esa es hoy la gran disyuntiva que hay. ¿Cuál es su opinión? Que el que lo designe la Asamblea completa el mandato de Fernando de la Rúa. ¿Cuáles fueron los peores errores que comete Fernando de la Rúa? En este momento no vamos a hacer un balance. Creo que todo el mundo conoce la situación. No vamos a hacer hoy un balance de errores que terminó en esta situación. Perdóneme. ¿Su hermano qué dice todo esto? Bueno, él participa de la idea que yo tengo respecto a completar el mandato. Usted habla de dos años, senador. ¿Cree que la sociedad argentina está preparada para votar dentro de dos años más nuevamente para presidente? ¿Y usted cree que está preparada para votar de acá 60 días? No, lo que creo es que lo que habría que hacer es justamente llevar tranquilidad dentro del marco institucional. Claro. Yo creo que hay que calmar, acá hay que establecer algún plan alimentario de emergencia, hay que llevar calma a la población para poder retomar la marcha del país. El presidente, el expresidente de la Rúa ya, o presidente, porque todavía algunas informaciones siguen diciendo esto, le echó la culpa al justicialismo de que él se haya tenido que alejar de la presidencia de la República Argentina. ¿Usted qué tiene para decir? No, es verdad. Yo creo que los hechos que se viven en la opinión pública, los hechos de la sociedad, son bastante elocuentes para demostrar que el justicialismo no tuvo nada que ver con la ida del presidente. Más aún, creo que nunca en la historia del país hubo una oposición que apoyó tanto a la democracia como a la que hizo el justicialismo desde 1999. Así que al último que le tendría que echar la culpa al presidente es al justicialismo. Para usted, ¿quién? Muy amable. Bueno, así están las cosas aquí en el Parlamento, en el Salón de los Pasos Perdidos. Por supuesto, una gran atracción por parte de la prensa de los medios que quieren escuchar las palabras de los protagonistas. Por eso nosotros seguimos aquí en vivo, en directo a través de Noticiero 7. Estudios, Pedro Dizán, por favor. Gracias, Guillermo. En minutos seguiremos informando a través de la pantalla de Canal 7. El chico, hoy, según el diario, el antoñito que dijo, estoy hecho mierda, dijo, claro, se lo acabó todo. ¿Cómo no va a estar? El otro chiste es, Shakira querrá mantener a los dos. Sí, leído. Sí, horrible. Ay, me chocó. En Clarín, ¿no? En Clarín está, ¿no? Clarín. Leído, lo leyó, lo leyó. A mí lo que me tocó más es que yo leyó. Hizo cuatro versiones, tomaron la mejor de las cuatro. Cuatro veces grabó. La menos peor. Sí. ¿Ves? Ahí es donde Menem tiene cintura política, ¿ves? Ahí es donde tiene cintura, ¿eh? Mucho más. Menem, mucha cintura, sí. Ahí sale y habla. La viveza del muchacho de la esquina. Sí, sí. Es honestamente vivo. No, es como Perón, maquiavénico. Sí. Él juega a cuatro puntos. Honestamente maquiavénico. Honestamente maquiavénico. Y chicos, ¿qué pasa? ¿Podemos venir, por favor? Yo le doy una idea de cómo participar. Yo le doy una idea de cómo participar. Magnífica, la moqueta de lana que Calpaquian exporta al mundo Yo protesto porque quiero salir al aire, quiero venir, quiero venir Es una mesa realmente interesante, contanos, Lloriente, estuviste ayer en la plaza, en Plaza de Mayo No llegué a la Plaza de Mayo, era imposible llegar por los gases lacrimógenos Y en un momento había gente común, consejo de corbatas, de las oficinas, de los bancos, iban a la plaza Solamente gritaban que se vaya, nada más Comenzó la represión, se fueron alejando hasta el Consejo Deliberante, por toda esa zona Y luego empezaron a llegar un grupo de vándalos, todos enmascarados y algunos tomando alcohol Dicen vamos a romper bancos, destruyeron delante mío en la vidría del HSBC, lo destruyeron Y después era enfrentarse con la policía, a piedrazos, la policía a tiros, con balas de goma, con lo que fuere Y después los partidos políticos, empezaron Quebracho, el MST, el PC, los dirigentes políticos que se colocan delante de una manifestación popular ¿Los dirigían? ¿Estaban dirigidos? No, pero había dirigentes, estaba Patricio Chegaray, por ejemplo, colocándose como adjudicados en la representatividad de los cacerolazos Y no la tienen, nadie la tiene Pues yo decía, y termino muy rápido, que también al margen de participar, de saber votar, de todo esto También pasa por los hombres, porque la política son los hombres Entonces en este momento los partidos políticos están dominados por hombres Entonces ahora estamos discutiendo si va a ganar la posición de Dualde o la de Menem Es así la historia Pero ahí venimos nosotros, Llorente, pero ahí venimos los periodistas La responsabilidad de no personalizar la política Exactamente, pero la realidad es esta Entonces la realidad es que en un debate interno de un partido político Gana el que tiene más plata y mayor cantidad de votos Es la realidad, no hay vuelta, digo, aunque no nos guste Eso en las republiquetas bananeras Pero nosotros que tenemos aspiraciones del primer mundo Porque te digo, perdón, vos decías dónde empieza Yo no me puedo olvidar cuando nuestro país Creemos que somos modernos porque consumimos modernos Veníamos de un estado espantoso Porque teníamos teléfonos que funcionábamos Nos creíamos en el primer mundo Acá aplaudieron porque alguien dijo que llegaba un avión de Japón A no sé dónde, 40 minutos Yo quiero hablar de nosotros, de la responsabilidad enorme que tenemos Hagamos análisis políticos, no hagamos análisis de personas Nos detenemos en la anécdota Si dijo, si no dijo, si habló No hay mucha importancia a todo eso Yo no te voy a acordar Mira una cosa, mira una cosa Pero la realidad pasa La vida es otra cosa La vida es lo que dice la gente, lo que dice el político Mirta, usted puede hacer eso Mirta, usted puede hacer eso Pero los periodistas tenemos una responsabilidad Es decir, así como le estamos pidiendo a los políticos Que estén a la altura de la sociedad Que hizo el cacerolazo el miércoles a la noche Cada sector tenemos que estar a la altura Tenemos que ser mejores que lo que el país está esperando Pero yo creo que son mejores Tenemos que ser auténticos También normas Si tenemos bromas Yo creo que es un problema de falta para que se me entienda Dejen, espero para que se me entienda Espera que vos también se me entienda Yo no, pero déjame que sea el concepto Yo quiero poner algún bocadillo Si no me dejas que también el concepto Yo tengo un bocadillo y después termina tu concepto Acá tenemos hasta el 2003 una transición En el 2003 tenemos oportunidad Yo digo a toda la ciudadanía Formen grupos vecinales Elijan un candidato, dos candidatos, tres candidatos grupos vecinales Agrupense, traten de ser los vecinos y formar en conjunto una acción vecinal Por esos mismos vecinos van a ser realmente los candidatos de, por supuesto, futuros municipios Como tiene Estados Unidos, como tiene Miami Que los vecinos gobiernan, gobiernan a Donores Que directamente tienen la posibilidad de participar Entonces busquemos las acciones para participar Porque estamos en la crítica Pero estamos tratando de participar Tratamos de participar Generamos acciones vecinales No es una cuestión económica Acá en este país como la mayoría de las democracias es económica Los que llegan, llegan porque tienen detrás una cantidad de dinero que les permite llegar Es la realidad Nos guste o no nos guste, es así Que se puede cambiar Todo se puede cambiar Pero en este momento, yo creo que en este momento Es cuando en Argentina nosotros, los cacerolazos Que creo que todos participamos de cierta forma en un cacerolazo Fue un día histórico Fue un día histórico Creo que fue decirle a la clase política A la clase dirigente que son hombres La dirigente argentina son hombres, seres humanos Decirle, señores Dependemos de ustedes Porque la realidad es esa Dependemos de estos momentos Y abran las puertas Llorente, llorente Muchachos, cambien No fue un golpe de Estado por militares 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 Nosotros dijimos a estos tipos que tienen que decidir hoy Si vamos a votar el 31 de marzo o no Porque es lo que se va a decidir Si votamos o no votamos Dijimos, señores, pónganse las pilas Porque lo mismo que está hoy en el Congreso La mitad, por lo menos Está sospechada De haber recibido sobornos La mitad O sea, no tiene ningún predicamento No tiene ningún predicamento Sobre nadie en la República Argentina Porque yo me pregunto Puerta Con todo el respiro que tengo Federico Ramón Puerta ¿A quién representa? ¿A quién representa? Viene un flash, señores ¿Sí? Perdón, eh No es por interrumpirlo Continuamos con el tema Viene el flash, adelante, señor director Más opiniones Desde el Congreso de la Nación Adelante, Guillermo Canepat Te escuchamos Bien, Pedro Dizán Como decíamos anteriormente Hay mucho movimiento aquí En el Salón de los Pasos Perdidos Porque, por supuesto Los legisladores también quieren hacer Oír su opinión a través de los medios Y de esta manera llegar masivamente a la gente Yo le voy a preguntar por la familia Kirchner Porque, en definitiva Hay una representación más allá De las diferencias de la titularidad Un ejecutivo y la presencia En el Legislativo Nacional Pero hay una identificación política Dentro de este marco Yo no represento a la familia Kirchner Yo no represento a la familia Kirchner Yo no represento a la familia Kirchner Yo no represento a la provincia de Santa Cruz Cuando quiera saber qué piensa el gobernador Va y le pregunta al gobernador Yo no soy su vocera Pero... ¿Qué piensa la senadora Cristina Pránez de Kirchner Respecto a esta cuestión? Yo creo que... No se me enoje Porque yo le preguntaba esto En función... No, no, no... Me araña Me araña antes que nada Yo no araño No, lo que yo le preguntaba En función de que justamente Su esposo está lanzado A una candidatura nacional Dentro del marco del justicialismo Y la posición que tiene usted Como representante De la provincia de Santa Cruz Es un poco la representación De una cuestión partidaria Política interna Estamos hablando En un momento institucional En la cual como senadora de la nación He venido a aceptar la renuncia Del presidente de la república Y a darle legalidad A una crisis institucional muy fuerte Provocada por la ineficiencia En la gestión De la administración de la RUA Que es lo que tenemos que darle Después de haberle dado legalidad Legitimidad Pero esa legitimidad Ya no se la puede dar El voto de los senadores Ni el voto de los diputados La legitimidad En un sistema democrático Y más en estos momentos De fuerte cuestionamiento A todo el sistema político La puede dar únicamente El voto popular Me resulta absolutamente impensable E inviable Que quien tenga que gobernar Este país durante dos años En medio de una crisis Social, económica, política Cultural e institucional Y moral Si se quiere también Pueda hacerlo Sin la legitimidad Que da el voto popular Así que la posibilidad Es esta Proveer De autoridades legales A la república argentina Para después de un acto eleccionario Proveer De autoridades legítimas La respuesta corta ¿Por qué entonces Hay legisladores Que están equivocados Viven en otro país? Bueno mire La democracia permite Esto es esta maravilla De que pensemos diferente Y tengamos la obligación De discutirlo Y analizarlo Y que obviamente Quienes tengan Mayor número de manos Para sostener Una u otra postura Finalmente Deciden si se va O no se va a elecciones De cualquier manera Yo ya adelanto Que mi voto Va a ser para que haya elecciones Me parece que la legitimidad No la puedo suplir yo A mí me votaron En mi provincia Para ser senador Y para venir a cumplir En determinados mandatos Ahora Para decidir Quién va a ser presidente De la república Quién va a gobernar El patrimonio Y la vida de los argentinos Durante dos años Eso no me siento Con la representación Para poder decidirlo yo Eso lo tiene que volver Porque ahí la representación Vuelve a la gente Es un tema que no estuvo En discusión en las elecciones Entonces necesariamente Debe elegir la gente Le agradezco mucho Y no se me enoja No, para nada Pero usted acuérdese Siempre que Yo siempre digo una cosa A veces hay algunos Que me dicen Cuando me dicen Habla Cristina La esposa del gobernador Usted no quiere ser la esposa de No, yo soy la esposa de Lo que pasa es que Eso es mi casa Acá estoy en el parlamento Llamó su esposo recién al canal Está enojadísima con usted No, al contrario Es un hombre que respeta Mucho los derechos de la mujer Chao, muchas gracias Con un poco de humor Y un toque distinto Pero los conceptos son duros Porque hay dos posiciones Dizán totalmente confrontadas Veremos cuál es La que gana en definitiva Estudios, por favor Gracias, Guillermo Seguiremos informando Gracias, Guillermo 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 Bueno, son tantas las cosas Que decimos en los cortes Tanto que no puedo reconstruir Las conversaciones Habría que grabarlos y pasarlos Pasarlos después Pero recién comentabas Yo decía que atención Los gobiernos que vienen ahora ¿No? Con la reacción de la ciudadanía Del pueblo Atención Con el que viene ahora El inmediato Mucha atención Que va a ser con la economía No, y que no nos prometan Nada que no se pueda cumplir La gente está harta La gente está harta Y sabe qué Hay que hacer cambios estructurales De fondo Basta de tapar agujeros Baches No, no Cambios de fondo Si hay que pavimentar Pavimenten Pero no tapen un bache Hagan las cosas de fondo Hay que modificar la justicia Bueno, modifíquenla De una vez por todas Pero modifíquenla No importa quién lo haga Pero sí el cómo lo haga Hágalo Terminar con las cositas Yo quiero decirle, Mirta Yo creo que a usted Me parece que es maravilloso Y además históricamente Uno va a reconocer Lo que ha significado Su programa a lo largo De lo que es Yo siempre le digo Lo que es A mí me encantaría Escucharla a usted contar Porque conoce Como en el mismo caso tuyo Conocen a la gente Que está en el poder De una manera diferente A como la conoce la ciudadanía Usted, es decir Su experiencia Su inteligencia Cómo ha visto el país Pero esto es Mirta Legrán Lo que significa Su trayectoria y demás Otra cosa Es lo que tenemos Tenemos que hacer Como responsabilidad De los que de alguna manera Expresamos a la opinión pública No está mal Que se hable De las anécdotas De los políticos Pero es hora De que empecemos A debatir ideas Lo que hace grande A un país O lo que hace grande A una persona Es ver si se ocupa De las cosas De las personas O de las ideas Acá durante mucho tiempo Se han desechado Las ideas Teníamos un pragmatismo Porque creíamos Que éramos modernos Porque consumíamos Modernos Entonces Hay que ir diseñando Un país nuevo Y para eso Hay que dar un debate Hay que ayudar A que la gente Se eduque Bueno A eso quería ir Porque si no Tenemos Desconfianza Al empresariado Que esto es muy fuerte En nuestra cultura El empresariado Es necesario Para el país Porque es el Que le puede Pero nadie se lo ha dicho Si el Estado No da empleo ¿Quién va a dar empleo Si no son los industriales? Por supuesto Ayer se atacaban Los bancos Claro Porque ha sido un modelo Que la gente Simboliza en eso Pero si no hay bancos Que ponen su dinero A servicio de la producción No hay No hay economía Es decir Tenemos que ser grandes En el sueño Del país que queremos Que me permitís Hay que ver la realidad ¿Me entendés lo que digo? Es una utopía No, yo no Pero alguien Tiene que pensar El país como utopía El mundo El mundo ¿Qué dijo Estados Unidos? Que eso lo resuelven los argentinos Pero Estados Unidos dice Que esto lo resuelven los argentinos Mientras no haya Eso toca la campana Chiquita Estados Unidos dice Esto es un problema De argentinos Que lo resuelven los argentinos Ella agarró la campana Y tocó por su cuenta Chiquita El mundo nos da diciendo Esto es un problema De argentinos Y lo resuelven los argentinos Eso lo dice Estados Unidos Lo dijo En los dos Cuatro Bueno, Fanny Mandelón Tiene la palabra Muchísimas gracias Señorita Maestra No, yo creo que Realmente Esto de debatir las ideas Me parece importante Pero creo que Lo importante es Primero Recordar que Toda una generación De políticos honestos Que podrían haber sido Han sido desaparecidos O sea Los que ahora tendrían 45, 50 años Es una generación Que tenía ideales Que quería un mundo mejor Y no está Número uno La generación siguiente Por culpa nuestra De las madres No se quiso meter En política Porque nosotras Teníamos miedo Yo debo reconocer Que prefería que mi hijo No fuera activista estudiantil Porque tenía mucho miedo De lo que le podía pasar Nos quedó miedo Y la generación Joven De ahora No tiene educación cívica La gente no conoce Sus derechos Sabe cuáles son Sus obligaciones Porque los obligan Valga la redundancia A conocer Que es lo que tiene que pagar Que es lo que tiene que hacer Pero nosotros Tenemos derechos Los argentinos Tenemos derechos Y el miércoles Fue el día Que nos dimos cuenta Que no le tenemos Que decir a un periodista Diga tal cosa Salió a la calle Y dijo Y esto me parece Bárbaro Entonces Educación Pero yo creo que Dijo una cosa Muy interesante Norma Morandini Con respecto a la educación Porque lo que hemos visto Estos días Lo que estamos viendo En los noticieros Estas hordas Porque son hordas Terribles Que atacan y atacan Eso la educación Tiene mucho que ver Chiquita Cuando las masas Cuando las masas Cuando las masas Toda esta gente No saldría a la calle Si tuviera un nivel De educación Y un nivel de vida También Empecemos por ahí ¿No? Bueno Yo estoy de acuerdo Con Norma ¿Cómo Norma? Sí Un buen nivel de vida Sí Pero yo pienso Que pasa por otra cosa Mirá lo que le pasó Allá de Gol Con los estudiantes Los estudiantes quemaron autos Los autos hicieron Lo que pasó En la Argentina Pasó en Francia En el famoso El cordobazo Lo que pasó en la Argentina No pasa por un tema de educación Pasa porque las masas En el estado emocional Porque se llega a un punto De no retorno De explosión emocional De explosión emocional No pasa solamente por educación La gente estaba viendo televisión Y veía Cómo se asaltaban a supermercados Y digan lo que digan Algunos llevaban un freezer Una caja Lo que fuera Se llamaban comida Habían delincuentes también Habían delincuentes Exactamente Se llamaban comida Se llamaban delincuentes también La gente dijo Basta Fue un quiebre Porque vemos el hambre Es el hambre Ahora Había de todos La mezcla El desocupado Está al lado de mi casa Y el tipo que se preparó Toda su vida Para trabajar Hoy está al lado nuestro Si pero le robaron al vecino Le robaron al vecino Cuidado Que había una casa Un descontrol Yo tengo dos empleados Que no pudieron venir a trabajar Hoy porque se han quedado En su casa La provincia no sabe Yo creo que lo peor Que nos ha pasado Es la desconfianza Que nos teníamos unos a otros Totalmente Creo que lo peor Y lo más peligroso Es la desconfianza Con la que vivimos unos a otros Tal vez Perdón la ironía De la Rúa nos unió Va a pasar a la historia Porque nos da un miedo Yo les decía una cosa Como Argentina A mí Todo esto Yo soy la mayor de la misa No, con chino No, mi hijita Te falta mucho Pobrecita Por ahí andamos Ya andamos Pero Esto Esto que estamos viviendo Yo no lo he vivido jamás Y lo que más me duele Es que es un país tan rico Tan poderoso La Argentina es poderosa La Argentina es rica en todo En todo Chiquita Tiene Lo que no tiene el mundo Hasta petróleo Tiene que glaciar Tiene la Argentina en catarata A todos Petróleo Los cuatro químicos Tenemos en petróleo Lo dice China Que Uruguay Mira lo que gasta en petróleo ¿No? Es impresionante Mirta, yo vengo de Brasil Claro Mirta, yo vengo de Brasil He pasado muchos meses fuera Este año Sí Y vengo de Brasil Y el tema Lugar común En las universidades En las entrevistas En los amigos En la calle Decían ¿Qué aconteceu? ¿Cómo puede ser que Argentina Que tiene petróleo Que tiene trigo Que tiene una población instruida Loro Tierra Y la utopía Es esperanza Mirta Yo no renuncio A la utopía Yo el poder ciudadano El poder ciudadano Hay que comenzar Con las acciones vecinales Pero yo creo que un efecto Es que somos muy pocos también Somos muy pocos Para un país enorme De 3 millones Y cómo podemos Aumentar la tasa de mortalidad Si no hay El ensañamiento Con ese pobre coreano ¡Qué horror! Hoy escuché por radio No sé si es cierto Que se había suicidado Pobrecito Yo le he hecho una colecta Por el coreano Él le hacía una colecta Por el coreano No por ser coreano Sino por ser el único tipo Que decidimos hacer Lo que todos teníamos que haber hecho Todos acá le cantan los tangos El hombre macho No debe llorar Y él lloró Que era lo único Que se podía hacer en ese caso Lloró frente a las cámaras Había perdido chavo Bueno, cuento este cuento En el Sheraton Se levanta un mexicano En la mesa al lado Y me dice Quiero que los primeros 100 dólares De la colecta Sean los míos Y me da 100 dólares Hace una hora en el Sheraton Que no se los hace Bueno, yo te adhiero Con otros 100 dólares No, no, no La colecta no se hace Ah, sí La colecta para qué Para el coreano Para mostrar su realidad Que además Le habrá dicho coreano De M Muchas veces Yo te cuento algo Que es importante No sé Pero no pagan los impuestos Tampoco Pero yo quiero destacar Otra cosa muy chiquita Que vi por televisión Viste a ese señor Que le vaciaron El negocio de electrodomésticos Señor Fabiano Ayer estuvo sentado Ayer Lloró también Fabiano Lloró Lloró desesperadamente Una señora Vino con el carrito De cartonera A devolverle las cosas Que se había llevado Lo vi por televisión Y él la abrazó Y la besó O sea que Hay decencia En la gente 27 años Que se portó muy bien Quindimile El intendente de Lanús Lo recibió Para ver en qué Lo podía ayudar Bueno, tengo Tengo mensajes Va con lo de Fanny Me tomo un taxi Siguiendo del canal Hoy de mañana Que fui La de Víctor Hugo Entonces Vamos a hablar Y dice que él trabaja mucho Que tiene chico Que tiene poca lista Todo el día Todo el día Me falta Sacarme la ropa Y armarme los dientes En el gran hermano Lo único que me falta Pero no es de acá Es del tren Me tomo un taxi Para ir a mi casa Le pago Y me va Y me grita China Cuidame la plata Me diste 50 Me diste 5 Y me devuelve A los 50 Bueno Está muy bien Eso es fantástico Está muy bien Pero hablando Hablando del país rico La Argentina La Argentina Que es uno de los más ricos Del mundo La carta que mandó Sanguinetti Vuestro ex presidente Que fue maravillosa No hay que olvidarla Diciendo Cómo es posible Un español me dijo Una cosa muy linda Un español me dijo Una cosa muy linda Que es un español Que está acá En una empresa Muy importante La más importante De la Argentina Me dice En España Nosotros pues tenemos 40 millones de turistas Que gastan Ponen mil dólares cada uno Tenemos 40 mil millones Que nos ingresa por turismo Porque tenemos vocación De servicio Pero ustedes Se tienen en glacial Que no lo tiene el mundo Nosotros tenemos historia Como tiene otros países Como Francia Como Italia Pero ustedes tienen Lo que no tiene el mundo Tienen cataratas Tienen glacial Tienen tantos lugares Que son únicos Y ustedes ¿Qué hacen? Tienen que reaccionar Saben que no tenemos plata No tienen que reaccionar Lo que no tenemos es dinero Tienen que reaccionar Para que el turismo venga Para que el turismo venga La Argentina está quebrada Se administra miseria Terrible La cosa de Manrique Hace 20 años Me decía Este país lo salvo Un ministerio de turismo Pobre Enrique Sí, sí Qué paco Qué tipo de gente El señor de la profesión Él le puso el PRODE Él fue el inventor del PRODE Bueno, tengo mensajes Mirta La felicito por estar siempre Con el pueblo Y por terminar el día 24 Para brindar con los que No tenemos nada Solamente esperanza Carolina de Lanos Bueno, aquí estaremos El 24 En vivo Nuestro último programa en vivo Después el resto de la semana Van a salir Programas grabados Antonio ¿Se producirán cambios En Canal 7? Ay, qué sabemos Roberto Es lo que preguntaron No, no, no han pagado No sabemos nada Lombardo seguirá En el ministerio de salud No sé No sabemos Le quiere dirigir en el canal ¿Quiere que te diga? Hoy salimos de casualidad Algo patria No me pagaron nunca ¿Te pagaron? Nunca te pagaron Ahora me tienen que pagar En piso Pero por favor Páguenle a la señora Moralín Bueno, hay chicas Del equipo de producción Que tampoco han cobrado Norma ¿Quién piensa que saldrá Electo como reemplazante De la Rúa Teresa Durquiza? No sabemos China ¿Qué piensa que sucederá Con la temporada teatral de verano? Y tampoco sabemos Yo contesto por todo Carlos de Olivos No, hoy me decía Rottenberg Que parecía que iban a A posponer los estrenos Pero esta mañana leí Que Artaza y Cherut Y Moria y Graciela Alfano Estrenó Fanny ¿El grupo Quebracho Tendrá que ver con los desmanes A los negocios Que no son de comida? Pregunta Marcos de Palermo En realidad no me gusta hablar Por boca de ganso Porque no estuve en el lugar No sé quiénes cometieron los desmanes Pero indudablemente Todos los canales tienen grabado Y aunque muchos se tapaban la cara Hay forma de reconocerlos Los vecinos Los amigos saben quién es quién Y ellos también saben Si fueron por cuenta propia O si fueron mandados por alguien Y no es más Me solidarizo con Ricardito Clema Que le desvalijaron Modar, pobrecito Nuevamente Es la cuarta vez, creo La cuarta vez Lo menciono Porque es amigo nuestro Hace los desfiles Es una excelente persona Defendiendo lo nacional Roberto, sí Roberto Jordano Lo felicito Usted es un empresario Que ya trabajó a mucha gente Siga adelante Alicia ¿Cree que era familia Jordano? No, no Alicia Querías decir algo, chiquita No te quiero dejar sin China, zorrilla Querías decir algo, mi amor Que tocaste la campanita Que dirigiste la mesa Que hiciste todo Querías decir algo Decime Ay, cómo la admiro Qué mujer Yo también Yo voy a decir mi Yo la quiero Vos sabés que a veces Tengo celos Porque Marcela la quiere Yo soy celosa Soy celosa Y Marcela la quiere tanto Y le hace elogios Que no me hace a mí nunca A vos te elogias Y los hace cuando A mí no me los dice No, de vos también Habla maravillas Pero no adelante tuya No adelante Yo voy a decir mi ver Las hijas nunca hablamos Bien de las madres Adelante de las madres Yo he recitado optimista Cuando yo soy optimista Que no se puede dejar De ser optimista Y más fuerte Y como sea el pelito Yo después quiero decir Un versito chiquito De un uruguayo Entonces el símbolo De optimismo Es esto que yo digo Que parece horrible Pero esperen el final Lo colgaron de los pies Estaba cubierto de sangre Tenía frío Lo golpearon Un dolor lacerante Le atravesó del pecho Lo golpearon Se ahogaba Entonces casi enseguida Lloró Y aulló su miedo No entendió No sabía de palabras Cuando alguien dijo Es un varón señora Ay qué rico En el caso Pero quiero mostrarlo Recién le elogí Esta preciosa pulsera Me dijo que era un regalo De Zipe Miren qué belleza Marfil y un metal ¿No? Esas dos rosas ahí ¿Se la trajo? ¿Por qué le trae suerte? Me la trajo Sí, me trae suerte O sea que siempre que me la pongo Me siento bien Venía a este programa Al tener la suerte Este programa siempre da suerte Roberto, espera Ahora voy con lo tuyo ¿Pero vos qué te hiciste en el pelo? Yo en el pelo Les cuento algo Que es un secreto No se puso gel hoy Es un secreto Que no me puso gel Pero tenés pelo Que antes no tenías Es algo nuevo Algo nuevo Revolucionario del mundo Antes no había los personajes Que tenían más pelo Y decían ¿Qué homo está? Es un quincho No, esto es natural De atrás hacia adelante Tengo implantación ¿Te sacaron de acá? De atrás me sacaron Y me implantaron adelante ¿Pero vos tenías runo? Atrás Y entre los runos Esto es maravilloso Porque ahora el hombre Y la mujer Puede tener Lo que realmente De su pelo Lo puede trasladar La verdad Te vuelto a ver ¿Puede trasladar su pelo? ¿Tú ya tenías una pelada? ¿No la tenés más? Nada, nada Esto para distendernos un poco Totalmente La estética La estética Tiene que ver con la necesidad interna Busquemos dónde están Los runos del país Esto pasa con la necesidad interna Cuando uno tiene Necesidad interna De estar mejor Y mirarse al espejo Y sentirse mejor Hay soluciones Yo te voy a entrar Y digo, mirá, qué perrulo, Jordán Hay que escuchar la necesidad interna De cada persona Siempre ¿Qué ha hecho este hombre? Bueno, Pani Perdón por esto, señor Eso a lo mejor no corresponde Pero bueno No, pero está bien Hay que distenderse un poco No, vos sabés que estaba Zipe en Mar del Plata Y el obispo de Mar del Plata Que es un fenómeno Es un tipazo La llamó y le dijo Que quería pedirle Que leyera un poema Que le iba a mandar La entrega de las estrellas del mar Y bueno, Zipe Como todos saben Es bien judía como yo Y entonces dijo El obispo Monseñor Arancedo No me podía acordar Monseñor Arancedo Monseñor Arancedo Entonces este dijo ¿Qué me mandará? Le mandó un poema Y te lo voy a dedicar a vos China Porque es de un uruguayo Maravilloso Que se llama Eduardo Galeano Ah, pero nada menos Que es muy cortito No, quiero conocerlo Me lo vas a presentar algún día Y dice así Caminé dos pasos Y ella se alejó dos pasos Caminé diez pasos Y ella se alejó diez pasos Entonces ¿Para qué sirven las utopías? Para eso Para seguir caminando Precioso Lo conocía Me parece excelente De la vida Se lo oí recitar a él Eduardo Galeano Vamos a limpiar Y tengo una cosa Los griegos dicen Que la verdadera virtud Es la acción Porque esperanza es espera Entonces Esa es la utopía Creer que uno puede Modificar Accionemos Entendemos Lo imposible Actuemos ¿Es así? Y agonía Es luchar por la vida Los griegos Así, sí Hay que luchar siempre Hay que luchar siempre El lema es No hay que bajar la guardia No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar la guardia La roca se levanta Se sienta Bueno, vamos a vivir Y nos despedimos ya Gracias a todos Muchísimas gracias Ya volvemos, señores ¡Suscríbete! 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 Brillando, brillando siempre Brillando fuerte Siempre brillando Brillando, brillando siempre Se lo quería preguntar lo del... El país va a llamar porque se bloquearon las niñas hoy Hoy se bloquearon las niñas Con esto, claro, traerás el pelo para de atrás, para adelante ¿En serio? ¿Ya van dos? Yo creo que habías tenido uno nada más No, no, pero es gracioso Esa es otra situación teatral Es muy graciosa Pero muy bien, muy bien la cuenta ¿Sabés qué es lo peor? Gracias por saludarme el día de mi cumpleaños Mucha gente me llamo eso Fue el 9 de diciembre ¿El tuyo es en enero o en febrero? El 14 de marzo La China está buenísima Cumplo 80 años 23 de febrero Cumplo 80 años Acepto regalos Bueno, ¿qué día? El 14 de marzo Sé que te mandé un saludo China de tu doble La señora Lizalde Que dicen donde va, dicen China, China ¿Quién es? Argentina Lizalde Dicen China por todos lados No Sí, dicen China, China, China por todos lados ¿A quién? ¿A quién? Aquí Quinta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó, la alegrada. Quinta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Quinta ya llegó, quinta ya llegó. Quinta ya llegó, quinta ya llegó. Ay, qué increíble. Estamos en el aire. ¿China nos está diciendo? Dale, dale, dale. No, que yo soy hermanita astral de Alejandra Boero y de César Macetti. Mirá, bien rodeada, bien acompañada. Yo voy a cumplir el año el día de las elecciones, el 31 de marzo. Mirá vos. Vas a salir electa, Morandini. No, pero yo quiero decir que China cumple en marzo el 14 de marzo. Y acepta regalos. 80 años. Acepta regalos. Qué maravilla. Cumplió ayer María Rosa Gallo, 80 años. Sí, y se suspendió el homenaje que se le hacía por lo que está pasando. Bueno, tenemos que irnos. Bueno, tengo regalos, medias mora. Vos decías que la confunden a una amiga mesca. Sí, con Cristina. Cristina de Izalde. Cristina de Izalde todo el tiempo. Con China de Izalde. Con China de Izalde. Es mona, es mona. Así que te manda un saludo afectuoso, tú doble. Cristina de Izalde. Cristina de Izalde. Mucha gente pregunta si no voy a hacer los desfiles. Lo voy a hacer con la puesta del sol. Por supuesto que va a hacer con el 21 de enero. No hago el 12. Para ahorrar luz. Para ahorrar luz. Mucho rulo. Mucho rulo. Pero para ahorrar luz con la puesta del sol. ¿Cuánto las cabecitas? Lo hago en el Conrad en el mismo lugar con la puesta del sol. A las 7 y media. ¿Qué día? El 12. Están invitados todos. ¿No hay grupos electrógenos? No, pero cuando mi son chiquitas, si hay 50%. Tenemos que hacer un desfile en la laguna del South. El 50%. Tenemos que hacer un desfile, señores, para la Casa del Teatro. De la cual soy presidenta honoraria. Está la señora Lidia Lamesón, Roberto D'Airensi. Está pasando momentos muy, muy duros. Así que el año para el año que viene, si Dios quiere, lo organizamos. ¿Puedo contar? ¿De filen todos ellos? Ahí tenemos que colaborar todos. De todos los famosos hay que de filen. Todos, todos, todos. Bueno, tengo regalos. Medias Mora y productos Cachamay y fragancias Azzaro. Y estamos tomando un riquísimo té Cachamay. Chinita, chao, mi amor. Chao, querida. Como te quiero, Chinita. Nos veremos aquí o en Uruguay. Adiós, Fanny. Feliz Navidad. Gracias. Que tengamos una buena noche buena. Una buena noche buena. Normita, feliz Navidad. Que estaremos todos juntos al día con el mundo. Ya no sé una por qué día, ¿recuerdas? Los cordobeses, ¿qué? Un levantado para el cabello. Chao, Roberto. Chao, querido. Con la puesta de sol estamos en Uruguay. ¿Qué día? El día, el 12. Ah, el 12. El 12 en Uruguay con el desfile. Seguí poniéndote pelo. Sí, sí, por supuesto. Me voy a ver las cabezas. Chao, Antonio. Gracias, querido. No me corten, por favor. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos, ¿me cortaron o no? Nos veremos como de costumbre el próximo lunes en la despedida. Vamos a hacerlo en vivo el programa. Es el último día que hacemos nuestro programa en vivo. Y bueno, va a ser una despedida. Veannos, ¿eh? No, no se juega, Raci. No se juega. Como les digo todos los viernes, traten de estar en familia. Quieranse. Vamos a tratarnos bien entre los argentinos. No puede ser que nos peleemos entre nosotros. Esto no sirve, ¿eh? Porque, señores, la vida es corta. Y vale la pena ser vivida. Que haya paz. Que Dios nos bendiga a todos. Que haya paz en la gente. Hasta lunes, dos y media, por el 7. Chao. Hoy no se puede perder. 1. 3. Gracias.